Y bien amigos, para el apoyo y descripción de lo que vamos a ver, a continuación nos va a apoyar a la señorita Reina. ¿Cómo estás Reina? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Pues aquí con el frío. ¡Ay sí! Ahora sí ya se siente el airecito navideño. Sí, ya, y de hecho vamos a empezar a grabar lo de invierno para que todos ustedes vengan corriendo por su mercancía. ¿Y qué navidad es ahí esta vez? Bueno, pues ahorita tenemos estas promociones, que te acuerdas que el mes pasado se iba a mantener nada más el mes de noviembre estas promociones, pero mira, se extendió todavía todo este mes de diciembre. Entonces, ahorita vas a encontrar en las promociones lo que va a ser las diademas, las balerinas, las pinzas, las donitas de las que muchos les llaman scrunch, y lladeros de 160 a 140. Ajá, y la mercancía de invierno igual se va a mantener los precios, que son las calcetas felpadas de 690, no miento, de 840 a 600. Ah, bajaba bastante. Sí, bajó. Era de 840 la docena y ahorita la tenemos en 600 y se va a mantener ese precio todo este mes todavía. Solamente este mes de diciembre lo ha felpado. Todo lo de invierno que es guante, calceta, gorros, la bufanda, apúrense porque ya no tenemos mucha bufanda, ya se está acabando, ya en serio ya no hay, y esa parte estaba muy barata, la de niño de 300 pesos, la docena, se quedaba 25 pesos. ¿Es la de gatito? La de gatitos, entonces sí aprovechen porque ya no hay bufandas, bufandas ya se están acabando y ya no van a traer, entonces todavía aprovechen. Sí, porque esa es muy buscada, muy solicitada, de hecho buscan esta tienda por la bufanda de dama y de caballo, de dama y de niño. Ajá, y bueno pues recordemos que estamos en pasaje moneda número 19, local 212 y también estamos ahí en Guatemala 74, local 10. Ajá, dos tienditas hermanitas. Gracias a Dios ya tenemos dos tienditas. Y pues bueno, este es el número. Sí, para que ustedes puedan contactarlos, hacer sus pedidos, tienen envío a toda la República Mexicana. ¿Qué tipos de pagos se aceptan aquí? En tiendes puro efectivo. Efectivo. Estamos viendo para hacer ya lo de transferencias, ajá, pero este está ahorita en el, estamos, ajá, en el, ajá, por ahorita puro efectivo y recuerden que por pedidos, aquí este número pueden hacer su pedido, pedir el catálogo y de ahí si pueden hacer ya sea transferencia, recuerden que pasan 24 horas y este, depósitos. Ok. Se entregan también a los camiones de, que vengan, ajá, y lo del diablero pues ya corre por cuenta del cliente y lo de la paquetería también. Ah, perfecto. Muy bien. Y ya dicho esto, ¿con qué vamos a empezar, Renita? Bueno, pues mira, vamos a ver lo que son los guantes, Karen. El guante, este guante lo tengo este de, 100, estaba en 185, este lo tengo en 180 y este se sirve como para, para adolescentes y para nosotras es como medianito. Ah, bien. Esa es toallita. Ay, viste bien, riquísimo. Sí, y esta es la gama que viene, que viene azul, rey, gris, negro, marino. Sí. Ah, exacto. Marino, rey, gris, negro. Y esos son los peores de esta gama. De esa gama. Esta gama de acá viene, mucha gente conoce este guante como el guante de perro, por lo del peluchito. Ah, sí, mire. Ah, sí, te siente rico. Y esa es su gama que viene, que viene naranja, rosa, rojo, azul, rey, gris, negro, blanco. Ahí está, sí es cierto, rosa. Está muy bonito. De perrito, dice. De perrito. Y tengo acá lo que es el guante de, también de, como para adolescentes, para damas. Y este te sale igual en 180, recuerden que todo el guante lo tengo en 180. 180 toda la docena de guantes. De guantes. Y esta es su gama, mira, trae blanco, lila, este, morado, rosa, fuchsia, negro, gris. Está bien surtidita. Sí, vienen muy, muy bonitos los colores. Este guante es de 180 también, es de niño. Estos son como para niños de primaria. Ok. De, ¿qué será? De un cuarto a un sexto. Ok. O de. Como 12 añitos, ¿no? Ándale. Y este es igual que este, nada más cambia el tamaño. Pero es este. Y este trae negro y blanco. Nada más trae dos blancos. Porque luego muchos dicen, ah, es que tiene blanco. Crucia mucho. Ajá. Pero nada más trae dos blancos, ¿vale? Tan bonito que es lo blanco. Que ya sabes que luego hay clientas que quieren puro blancos. Y luego no quieren este blanco. Y dices, bueno, sabes que habemos de todo. Y este de acá es igual, pero este es como para los niños de kinder. Es igual de este material. Es igual de este material, así de toallita, es este. Pero estos son chiquitos. Estos ya son más para niños más chiquititos, ¿no? De kinder, sí. De kinder, ajá. Tengo este también. ¿El 180 queda también? 180 también. Tengo este que es manoplita. Ese es igual de este material de toallita. Pero ese es manoplita. Estos son más para bebés. Ok. Color azul, lila, rosa y fuchsia. Acá lo tengo este también en colores. Viene gris, blanco, este, perdón, gris, negro, este, beige, marino. Ese es igual de toallita, pero viene igual para los niños como de kinder. Viene siendo del tamaño del pastel que te mostré de acá. Nada más que esos son diferentes los tonos. Ok. Aquí, porque de nuevo que manden a los niños con la mano congelada. Sí. Mira, este guante es el de Chenin. Este guante lo tengo en 240. Este lo tengo, este, puro negro. Negro tengo ese. Y también tengo puro negro acá. Este también es para adolescentes. Ese es puro negro. Este está igual. Este te sirve mucho para también secundaria y primaria. Mira. Ah, sí, manitas más pequeñas. Estira. Sí. Ajá. Esos son los guantes que tenemos ahorita. Y el guante, les digo yo, el guante finolis. El finolis. Ah, sí. Para vernos carísimas con muy poco dinero. Ándale. Exacto. Y muy elegante. Exacto. Muy tú. Ajá. Mira. Este viene afelpado. Súper. Este viene afelpado, sí, muy calientito. Y este te sale en 600 la docena. Este es este, mira. Y nada más que padrísimo se ve. Sí. Y este y está bien caliente. Fica y antiderrapante también, mira. Ah, sí. O sea, para que puedas agarrar las cosas y no se te resbala. Ah, sí, porque se siente muy feo. Sí. Si quieres agarrar algo y todo se va. Se te cae o se te resbala. Se resbala, sientes que ni estás agarrando nada o estás haciendo fuerza. O sea, ese es el guante de 600 y también tengo aquí unos guantes de caballero. Estos guantes están en 480. Ok. Este pues le sirve mucho a los caballeros que son este, que andan ahorita en las motos. Claro. En las bicicletas. Los mototaxis. Ándale. Todo este guante ahorita lo tengo en 480. También viene así como un afelpadito. Sí. ¿Viste? Senden bien calientitos los que trabajan en la noche también. Y los que salen muy temprano también. Ahorita. Ahorita todos andan bien abrigados. Sí. Ahorita todo este guante lo tengo en 480 la docena. 480 la docena. La bufanda. Pero recuerden que ya en bufanda ya no hay mucho, chicos. Entonces, pues ya presúrense porque no haya mucho, este, mucha mercancía de bufanda. Y ya no va a llegar. Mira. Este. Esta. Ay, en serio que ahorita, para ahorita. Está padre. Está, pero sí bien calientita. Mira. Ay, se te ve bien bonita, rey. Ajá. Ay, a mí todo se me ve bonita. ¿Ya viste? Te queda muy bien. Esta está muy, muy bonita y es de perlitas. De perlas y de la peluchadita. Y sí. Muy, muy, y ya está. Mira. La doblas, reviente, cabe en tu bolso. O sea, que no te hace mucho estorbo. Ay, sí. En tu bolsito. Ahí lo puedes echar, en la mochila. Lo echas. Y lo mejor que viene es tu basurquilla en colores. Sí. Bien sortidita. Sí, mira, viene palo de rosa, viene hueso, viene vino, café, gris, negro. Sí, colores muy combinables. Sí. Y la bufanda de niño que vendría siendo estas. Y estas también, ya también se está acabando. Bueno, de hecho, aquí en la tienda ya nada más tengo de este modelo, en esta tienda. En la otra de allí, de Guatemala, todavía tenemos unos de otros modelos. Ok. Pero ya no es mucha tampoco. Y este se mete así en la, en la carita. Mira. Miren qué lindo queda. ¿Viste? Se ve muy bonito. Esta está muy bonita, muy calentita para los nenes también, que lo saca uno bien temprano para la escuela. ¿Y en cuánto necesitan? Esta la tengo en 300 pesos, la docena, te queda 25. Y esta, la de adulto, la tengo en 360, que te queda 30 pesos. Súper precio. Bien económico. Y esta la están trabajando en 70 pesos y esta en 100. ¿Ve? Sí. Tienes razón. Le saca una muy buena ganancia. Sí. Y está muy bonita, muy calentita. Aparte, pues es de la marca Princess. Tú sabes que Princess. Muy buena marca. Trabaja muy buena marca. Muy buena calidad también. Entonces, mira, acá tenemos lo que es la calceta felpada. Bueno, de toallita, le digo yo. Esta calceta la ocupa mucho para los caballeros. Ah, sí. Hay un señor que te la, bueno, que tiene su negocio afuera de un hospital y dice que la compra para los enfermitos. Para ver, ahorita con el frío y así, los señores se las ponen. Ah, sí, pero que es el helado. Sí, yo sé qué es esto. Sí, y entonces, bueno, pues este es de caballero. Bueno, es un inset, pero lo ocupa mucho para los caballeros. Y los tonos, pues, se prestan, mira. Estos son los tonos. Ah, esta me gustó muchísimo. Esta, ¿verdad? Se ve este como de... Como moteadita, no sé. Mira. Mira qué bonita se ve la textura. Y está bien calentita, ¿verdad? Y no está tan estorbosa. O sea, que esta sí te cabe el tenis o el zapato. Ay, sí. Sí te cabe. Ay, ya me estoy viendo. Esta, toda la calceta de esta la tengo en 190. 190. Te viene quedando 15, 80, casi 16 pesos. Y esa la trabajan... 50 pesos o hasta más. Pues aquí afuera los muchachos la trabajan de 30 pesos. No, ¿sí? Ah, no, pero yo te hablo ya de las colonias. Sí, más lejos. Y el centro todavía es más económico. Sí. La gente que viene y lo lleva, por ejemplo, a Monterrey y la mercancía, allá, ¿no? Hasta 100 pesos se han vendido hasta más. Sí, sí, sí te creo. Sí. Y mira, este es otro modelito. Tengo este otro. Tengo como esta otra de corazones. Este es igual, se siente igual la calidad. Nada más lo que te cambia es el estampadito. Mira. Ay, sí. ¿Viste? Nada más lo que te cambia es el estampadito. Sí, es el estampadito y es la misma calidad. Sí. Muy, muy buena. Es la misma calidad. Tengo ese. Y tengo también en este otro de garrita. Le llamo yo de garrita por la... La esta de aquí. Ay, sí, de los deditos, ¿no? Ajá. Que te sale igual en 190. Ah, pues aquí está, mira, fuera una. Ah, sí, sí. Mira. Ajá. Y aquí está, mira, su taloncito. Mira acá. Sí, 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 son garritas, patitas. Sí, 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 son garritas. Son patitas de gato. Y también tengo como este otro estilo. Este es otro estilo. Mira esta. Ah, sí, como que se ve como bien peluche, ¿no? Sí, se ve, sí, peluche parece. Es que creo que es del Ludovico esta. La familia peluche. Ah, sí, hasta veo que sí, sí, definitivamente. Pero anda como Don Camerino ahí. Ándale. Mira. Ay, sí, mana, qué bonito y qué rico se siente. Ajá. Entonces, estas docenas vienen surtidas. Les aviso que, por ejemplo, ahorita si están viendo este modelo, si vienen y no hay este porque los modelos vienen diferente. Por ejemplo, mira, esta es como esa, pero ya no trae esta. ¿Ya viste? Sí. Entonces vienen surtidos los paquetes. No todos los paquetes traen los mismos tonos como los que te estoy, ándale. Como los que te estoy mostrando ahorita, no todos lo van a traer. Igual, pero armados del mismo modelo. Modelo. Pero es el mismo material. Bien. Es el mismo. Les aviso porque luego hay clientecitas que dicen, es que vi uno que traía así, ¿no? Y pues lo buscamos y cuando nos llegue a salir, pues ahí está. Pero cuando no, pues ya no hay de ese modelito. Y este es otro modelito también de bolita. Ajá. Y todo este lo tengo en ciento noventa, la docena. Ajá. Ciento noventa. Ajá. Bien. Tengo esta otra que viene siendo también calcetita, pero esta viene larguita. Así como, sirve como para las botas, les digo yo, porque viene altita. Este había, cuando llegó, llegó en ciento ochenta. Ahorita la tengo en ciento cincuenta. Ajá. Esta entró también en los de la promoción. Ajá. Te voy a mostrar. Mira. Ah, sí, es calcetita larga. Es calcetita larga. Por eso te digo que esta sirve como para botas, ¿no? Ah, sí, sí, porque hay veces que hasta rosa, este, el límite de la bota. Bueno, porque no pasa. Y esta no es, no aprieta, viene muy flexible y no te aprieta. Ajá. Y este la tengo así en lisa, porque ya ves que hay personas muy serias que no les gusta estampado, les gusta así colores, así como muy liso. Muy serio. Ajá. Tengo esta lisa, tengo esta como de venaditos. Mira. Mira. Ah, sí. Tengo esta de ositos. Esta otra, mira. Tengo esta otra de ositos y tengo esta otra de... Te digo, yo no sé si es un perro, un canguro o no sé. Ándale, como un canguro. ¿De verdad? Te digo, es que yo no sé qué es, si un perro, un canguro, no sé. Se ve bonito y muy tierno. Sí. Vale, entonces toda esta calceta la tengo de promoción, de 180 a 150, la docena te viene quedando a 12.50. Viene económica. Ajá, viene muy, muy, muy económica. Bueno, sabemos que esos precios son más altos y los gustan con otro lado cada una. Sí. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es la calceta larga. Esa calceta se la lleva mucho también para las señoras grandes. Sí. Y ya ves que no les gusta usar pantalón. Exacto. Y pues se ponen su faldita. Ándale. Y esta es así, mira. Y mira. Esta es larga. Esta es larga. Esta la tengo en 420, la docena. Ajá. Esta sale a 35 pesos. Ay, se ve bien de cala. Sí. Este está, llega arriba de la rodilla este. Ajá. O sea, por eso te digo que. Se sientan abrigadas pero con su misma falda. Faldita. Yo ya te he visto que se andan con su falda, con su calceta larga. Sí, porque pues ya no les gusta usar pantalón, pues ya se tapan las piernitas. O para uno, para dormir. También. Ay. También te puede servir. Fijo frío. Ajá. También tengo este modelito. Este modelito lo tengo también en 150. Y este es con motín. Este es con motín. Y este viene así, mira. Vienen diferentes modelitos y colores. Ah, mira. Se ven bien bonitos. Y este te sale en 12.50. La pieza te viene quedando. Ajá. Son como 3D, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Se ven 3D. Y se siente rica la gorrita del santo. Y de muy buena calidad. O sea, la calidad es calidad premium. Se siente muy bien. Esa la echas a la lavadora, lo echas a la mano y eso. Y no se deforma el resorte, ni se gasta, ni te aprieta. Viene muy flexible y viene muy bien. Yo tengo unas desde el año pasado y están bien. No se me ha deformado. No se ha somado el dedito entonces. No, no, no. En serio que sale, como dices tú, muy, muy buena. Sí, se siente muy bien la calidad. Uno se da cuenta cuando es muy buen material. La calidad es importante. Esa la tengo también en $150. Muy bien. Y tengo acá lo que es la calceta afelpada. La calceta afelpada te decía que estaba en $840. Ahorita la tengo en $600. Te viene quedando a $50 pesos. Bien barata. Bien barata. Para que la puedas arrojar a $100. Una de estas se veía por madera. Este, $180. Una. Sí, sí te creo. Ajá. Esas tiendas bien famosas. Sí. También sí las he visto. Entonces, esta te queda a ti a $50 pesos. Está en $600 la docena. Y de esta pues tengo varios modelos. Tengo, por ejemplo, esa. Tengo esta otra. Anda. Y mira nada más qué bonito surtido. Ajá. Y los colores. Esta me gusta mucho por los colores. Me encanta este color. Este vinito y el verde. Ajá. Sí. Esta me gusta mucho. Está muy bonito. Y también tengo acá otro modelo que viene siendo como este. Este. ¡Uy! Mira este. Este modelito. Es como que unos triangulitos, bolitas. Ajá. Es triangulitos, bolitas. Y vienen colores. Viene marino, gris, este, palo de rosa. ¿Ya viste? Oh, y este colores por ahí. Sí. Este, de este, de esta, todos también. ¿Todas tienen aquí de la parte? Sí, todas. Ajá. Es que estas son para usarlas, este, como pantufla. Sí, así solita. En el piso o para dormir también. Te levantas y ya. Ah, te levantas al baño y ya no vas. Ya no te pones chanclas y así te paras. No, ya no te vas. Ajá. Entonces tengo esa y también tengo esa que es de caballero. Ah, de aquí. De caballero también trabaja, amigo. Mi caballero tiene como cuatro modelos. Ajá. Ah, aquí para que consientas llamar a los caballeros. Sí, para los señores. Sí, para los señores. Hay una señora que vende taquitos de guisado y se llevó para su papá. Me decía que porque su papá ya no puede caminar y ya nada más tiene una silla de ruedas. Entonces, sí, luego tiene sus piecitos muy fríos. Bien, helados, sí. Entonces, este, Lupita se llevó de estos y mira, viene también antiderrapante. Bien grueso. Ajá. Y viene aferpadito. Mira. Bien, nada más. Quiere decir nada más de verlo, se antoja con un chocolate. Ajá. Y este, este ya ves que viene la diferencia entre la de dama y el caballero. Mira, la de dama se mira el peluchito. Se mira el... Y la de caballero no porque pues es como que... Ajá. Más conservador. Ajá. Exacto. Ajá. O más payaso solo. Exacto. Exacto. Entonces, esta es para, para los caballeros. Esta viene... Es muy bonita. Esta parte, si tú te dices, ah, es que yo me la voy a llevar para mi papá o X porque a él no le importa esto y le gustan los colores, pero la diferencia es el tamaño del pie. Sí, sí, viene más amplio. El de caballero viene más amplio y más este, largo. Más largo. Ajá. Y este no, este viene un poco más chico. Y ya como para los pies este de mujer. Bueno, si calza, si calza el señor del 4 o del 5, pues todavía. O también acá le conviene. Sí, todavía le entra, pero yo digo esto es por lo reservado, como dices tú. Exacto. Ah. No le gustan tanto los colores. Sí. Y esos son los modelos que tengo de ahí. Bueno, tengo más. Por ejemplo, acá arriba tengo otros modelos, mira. Tengo este y ese de allá que mucha gente lo conoce por el... Como el tejido. Ajá. Parece tejido. Parece la calceta de estambre. Sí. Y ya sé cuál es. Entonces esa es la otros modelos y así. Y vale lo mismo. Ajá. Está toda la calceta falpada en 600, la docena que te viene quedando a 50 pesos. Bien. Ajá. Y ya ese también le puedes, vas a vender, le saca lo doble. Sí, claro. No, sí, definitivamente. Como tú ya, ahora sí, como dices tú, depende la zona. Y estas son mallitas. Ok. Esta la tengo entre 110, la docena. Ajá. Mira. Es surtido en talla. Viene en talla, pero aquí mira, tiene de 4 a 6, de 12 a 14, de 10 a 12 y de 6 a 8. Ajá. Para que las niñas se vayan con el horitazo completo. Ay, sí. Y siempre tengo 10 zapaditas porque ahorita en la temporada de frío, ay, pobrecitas también. No son señoras grandes, pero son señoritas chiquitas. Pero sí, son señoritas. Ajá. Y entonces todo esto es lo que tenemos ahorita de promociones de invierno. Ay, me faltó la pantufla de botita. Esa pantufla también, esa la tenía en 740. Y ahorita también me bajó esta. Y esta la tengo en 540. Ve, todavía más barata que queda, 45 pesos. Oh, mire. Y esta viene así, mira. Ajá. Trae su antiderrapante y viene en colores. La tengo en este color y la tengo en corazones. En la de corazones. Porque está acá arribita. En corazones. Y miren qué bonita está de corazones. Ajá. Y esta pues cambian los colores. Aprovechen porque está muy, muy barata. Sí. La botita. Está 540. Te viene quedando a 45. Y mira, está muy amplia. Está muy bonita. Ajá. Y a veces vamos a estar en paralelas dando otra. Ah, le repartes a tu mami, a tus hermanas. Sí. A tus hermanas. A todas, a las tías, a las amigas. Ajá. Sí o no. Exacto. Entonces, tengo esta. Y tengo también lo que es el gorro. El gorro, mire, este gorro te puede servir como para de adulto y para las nenas. Porque viene chiquito. Bueno, se ve chico, pero sí se ve. Le tira y le queda a cualquier cosa. Mira. Ah, sí. ¿Ya viste? Le queda a una adolescente. Sí. A una muchachita o a una nena. Y este viene de dos pomponcitos. Me encanta que tengan dos pompones. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, me gustan de los pompones. Sí, ese viene, ese es su gama, mire. Sí, fuchsia, como una mía, ¿no? Este es como melón, melón, salmón, beige, fuchsia, azul, gris, negro. Están bien bonitos los colores blancos. Están súper bien bonitos la gama. Es por acá, miren. Bien bonito. Ese es un modelito y acá tengo otro modelito. Este yo también le digo que parece de pañito. Es como el material de la caseta que te mostré de venaditos. Ah, que no sabíamos, ¿era canguro o...? Ah, no, como la de venaditos. Venadito, canguro. Está de acá. Y como la otra también es de ese material. Las que te mostré que te digo que no sé si es canguro o perro. Ah, sí. Es igual de este material. Ah, sí ya. Ay, qué bonito, borrito de perla. Este su precio normal es de 900, pero ahorita lo tengo en 840. Bien barata. Entonces te sale a 70 pesos. Mira. Sí, amigos. Ay, no saben. Viene afilpada. Fosa tan riquísima. ¿Ya viste? Viene afilpada. Y este es su gama. Palo de rosa, marino, negro. Este color, este capuchino, gris, blanco. Están bien bonitos los colores. Tengo este otro, mira. Este otro es de perla con brillito, con brillo. Pero este es como estambre. Ay, también está súper hermoso. Ese también está bonito. Ay, qué bonito, sí. Y también viene afilpado. Ese fue más mi favorito. Sí. Ese siento que sí le cabe a mi cabezota, porque estoy bien cabezona. ¿Viste? Está bien bonito. Sí. Está muy bonito. Y esa es su gama que trae. ¿Ese cuánto queda? Igual, igual. Igual está en 840. Bien. Viene igual café, negro, gris, palo de rosa. Ajá. Tengo este otro que es como el de Chenin. Le digo, este es de Chenin. Y este viene así, mira. Y esa es su gama. Negro, café, vino, palo de rosa. Mira. Sí, es como Chenin definitivo. ¿Me viste? Mira cuánto gorrito tan bonito. Y mira, viene afilpado también. Lo mejor. Ajá. O sea, viene muy, muy calientito. Ya sea que se sienta la textura así. Ajá. Ajá. Y nosotros estamos aquí dormidos todos. Sí. Este es el gorro. Tengo más modelitos, pero te estoy mostrando unos cuantos para que no, este, digan, ay, ya los vi todos. No, vengan para que vean. Sí, todavía hay más. Tenemos más. Más modelos, buen precio, ideales para esta temporada de frío porque se van a seguir los fríos. Sí, lo más importante de esto, Karen, es que se prisen. Esa es buena marca de alta calidad, calidad premium y me encantan los modelos que están. Recuerden que tienen envíos a toda la República Mexicana con monto mínimo de compras. No. Desde una docena. Ajá. Pero bueno. Metras docenas. Metras docenas. No, pura docenas, pero tú sabes que para que les convenga a ellos es mínimo, a lo mejor unos cinco mil, cuatro mil. Por el paquete, porque luego a veces pagan más de paquetería que de una docena. Exacto. Entonces. También pueden comprar desde una docena, mía. Sí. Pero pues para que les convenga, viendan y emprendan. Ya vienen las cajas de ahorro, aguinaldos, tandas y bueno, es buen momento para emprender este negocio, con buena mercancía, de muy buena calidad, que la vas a acabar ahorita en esta temporada, sobre todo súper rapidísimo. Hablando de esta, de este tema de todo lo polar, todo lo calientito. Mira, este es el gorro de luz. Este gorro lo tengo en seiscientos sesenta. La docena. La docena. Y este te viene quedando en cincuenta y cinco, mira. Mira. Es este. Y la docena viene su tira. Todos traen diferentes modelitos, mira. ¿Ya viste? Todos traen diferentes modelos y así. Mira, qué guante de Mary Christmas. Ese te sale en seiscientos sesenta de luz y también tengo este que no tiene luz. Este de sin luz te sale en tres sesenta que te viene quedando a treinta pesos. ¿Vale? Ah, bien. Es como este, nada más que sin la luz. Sin la lucecita. Ajá. Ok. Y se ha vendido muy bien ese. Obviamente. ¿Tú creen que yo fui el año pasado a la Villa Iluminada, me llevé mis gorritos? Y bueno, la sensación, creo que ahora van a haber más gorritos navideños por allá. No, y luego los nenes son los que más se emocionan. Los ves y dices, ay. Sí, también hay que brillar junto con el pino. Ándale. Que no nos quiera apagar el pino. El pino. Las luces. Las luces, sí. A vosotros también que nos vaya brillando la cabeza. La cabeza, dices. Bueno, esos son los que tenemos de aquí de lo de invierno. Es lo que están ahorita rebajadas. Están las promociones y pues como te digo, vengan, aprovechen. Porque la verdad es que hay muy buenos precios en muy bonitos modelos. Y le puedes ganar muy, muy, muy bien. Muy bien, claro. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos aquí con lo que es la bisutería, Kare. Bien. Y acá tenemos lo que es la pulsera. Toda la pulsera la tengo en 150, ya sean de pandoras. De estas son de niña. Tengo de niña y tengo de adulto. Tengo diferentes modelitos. Son diferentes modelos los que tengo. ¿Viste? De pandora. Mira. Este está muy bonito. Este me gusta. Se ve muy bonito el material. Ah, sí. Mira, déjate la muestra. Bien dindondan todas. Ay, esta suena. Porque trae cascabelitos. Sí. Ay, está bien bonito este modelo. Ajá. ¿Ya viste? Y son diferentes los, estos, este trae pingüinitos, estos trae santas. Santas, sí. ¿Me viste? Este trae santas. Y ¿qué más trae? Pingüinos y santas. Y acá están, mira. Botitas. Botas. Pimitos. Ajá. Ay, qué bonita. Viene muy bonita. Viene muy, muy bonita. Y como dices tú, suena. Trae su cascabel. Su cascabel. Ajá. Para que sepa, don Marino, ¿dónde anda? Ajá. Durante la fiesta. Donde se oye que suena cascabel. Ahí anda mi mujer. Ahí anda. Y este también, este es de, de piedrita. Sí. Este también está muy bonito. Son muy bonitas. Esta, y ya ves que hay muchas personas que buscan el ojo turco. Estos son de ojo turco, ¿ya viste? Sí. Muy bonitas. Miren nada más qué pulserón tan bonito. Se ve, brilla muy, muy bonita la piedrita. Sí. Ay, qué bonita. Y esa viene en azul, viene roja, en negra, y viene... Como que los colores más comerciales en este tipo de pulserita, ¿no? Sí. También tengo la pulsera de perla. Esta pulsera la llevan mucho para, este, recuerdo, porque las zafan, las separan, y les ponen un dijecito, mira. Ah, sí. Trae cuatro. Entonces las separan, nada más vienen agarradas con un hilito, y aquí ya nada más le ponen un dijecito, ya sea de bautizo o de boda, y se las llevan, mira. Oye, qué buena idea. Esta te sale igual, 150B. 150, muy buen precio. Está muy, muy buen precio, y está, este, pues te digo para los recuerditos, muy práctica, y, este, ya nada más compras el, este, ¿cómo se llama? El dijecito, ¿vale? Y tenemos acá también pulsera de estas de perla. De perlota. Estas de perlotas, exacto. Mira, esta viene grande. ¿Qué crees que una clienta? Una clienta, este, compró una docena y armó un collar, sus aretes, de esta. Ajá, ándale, lo ha usado ella. La deshizo y armó un collar y sus aretes. Cuando vino, me dice, mira qué hice con las pulseras que compré. Y digo, ¿qué? Y ya me enseñó, y se hizo su collar y sus aretes. Le gustó. Sí. ¿Cómo ves? Ándale, o sea, dijo, yo quiero el collar. Sí, y lo armó y a Luis le dije yo, ¿dónde lo mandaste? No, dice, yo lo hice. ¿Qué tal? Sí, no, y a mí tampoco. Y se le veía muy bonito, ¿eh? Y dice, ahora vengo muy embolada, dice. Y como está muy embolada, pues imagínate. Mira, este también es de Navidad, pero este es como desajustable. Ok. Ahí el hilito se ajusta. Ay, mira este. De aquí. Mira, de aquí le jalas el hilito. Sí, se ajusta. Y la ajustas. La jalas y tú la ajustas, sí, mira. Ay, con su charme. También trae este, su cascabel. Qué bonita. ¿Me viste? Sí, bien linda. Esta también la tengo en 150. Te sale a 12.50 la piececita. Ok. Ajá. Y tenemos esas y tenemos también como estas ahorita, pues para las fiestas que se van a ir a las cenas de los trabajos. Los de fin de año. Sí. Para las cenas, las cenas de Navidad. Y esa trae, y esa trae, y esa trae cuatro hilos. Vienen diferentes, mira. Ahora sí que si no quieres usarlas todas juntas, pues no las puedes, no las uses, nada más usas por separadas. Por separadas. Por separadas, mira. Vienen estas tres, mira. Viene esta, es una, la chiquita, la de piedra, y esta otra más finita de perlitas. Pero se ven juntas todas así. Sí, se ven juntas, bonitas. Pero si no quieres estas, son de decir, no, no, quiero llevarme nada más estas, ah, pues te pones estas, o esta con esta, ya, y como tú quieras. Y viene en dorada y viene en plata. Me gusta. Viene dorada y plata este modelito, y está muy, muy bien ahorita para las cenas, como dices, los convivios, que hay muchos. Porque luego pasa que la fiesta con las amigas, y otras con las de trabajo. Ajá. Ay, no, no, no. Sí, sí, salen muchas fiestas, ya sé que es que tenía. Sí, 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 porque luego ya, sí, ya tienes para ponerte, para irte, para brillar, para andar guapa, para andar nice y todo, ¿no? Exacto, de todo. Ey. Bueno, esas son las pulseras que tengo. Bueno, tengo otros modelitos, pero ya cuando vengan les muestro más. Sí. Sí, tengo también este modelito de collar. Este collar, igual también, ¿qué crees que lo están llevando para los jóvenes? Este le quitan el dijecito y ya les queda el collar. O sea, este dijecito se lo puedes abrir por aquí, viene nada más prensado y se lo quitas y mira, se lo quitas así. Lo están llevando mucho para los muchachitos. Ya ves que no sé qué artista sacó esta. Esta moda. Sí, ya vi por ahí al sobrino también. Ah, ve. Con esas modas que yo no entiendo. Que yo no entiendo, sí, yo también digo. A mí cuando me dijeron, ¿no? Que para los hombres, ¿cómo? Ay, para mí eso fue como que, ¿qué? Ay, no. Pero bueno. Ya me dije, bueno. Las modas, ¿no? Las modas de ahora de los jóvenes. Tienen luego los reguetes. Ahora sí, como dije a mi abuelita, ay, muachacha. Y bueno, eso. Y tengo acá este collar largo. Ah, sí. Este collar para las señoras. También les gusta mucho este modelito. Claro. La gente luego anda buscando collar de perla. Sí, es muy difícil de encontrarlo. Pero miren, aquí se van a encontrar el collarcito bonito de perla. Tengo en este modelo. Y mira, tienta en la perla. Es una perla buena, no es plástico. Y se siente pesada. Tengo en este y lo tengo en colores. Ah, sí, gris, vino, azul, verde, champán. Sí, tengo estos modelitos. De perla. De mucho collar de perla. Ajá. Y tengo acá también lo que es la liga lácteos. Esta liga la tengo en 150. La docena. Viene con su bolsita. Trae 500 pesos. Y mira, ¿qué es? Princess. Princess. Muy buena calidad. Y esta bolsita, pues muchos la pueden ocupar también como monederito. Para los alumnos, ¿no? Ándale, mira. Y es muy buena. Al otro día venía una cliente que quería de esta, porque decía que se le rompían. Pero mira, esta no, mira. Esta muy buena. Mira, qué buen material tiene. Yo estoy aquí con los ojos cerrados. A ver, 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 me da liga. No, y mira, y ya viste cómo no se dejó. No, de verdad que sí, es muy buena liga. Muy buena liga. Muy resistente. Y esta trae 500 piezas, la bolsita. Esta, ¿sabes qué? Sí, me late, como que late la trenza a las chamacas y te vas a la playa y no se te van a reventar por el sol. Ni de alberta. No. Ni del secado, ni que te mojas y otra vez te emboceca. No. Estas sí son muy resistentes. Ajá. De hecho, le decía a la clienta que andaba buscando que estas para quitarlas con las tijeritas, porque así solas no, no se revinta. Ya viste eso ahorita, la elasticidad que le hice y no se revinta. Y esta la tengo en varios colores, la tengo negra, la tengo en café también, y la tengo en escolar, también me llega, y acá tengo la de blister, es la misma, pero y trae la misma cantidad, 500 y 500 cada estuchito, trae 500, y es princesa y es la misma materia, nada más lo que cambia es el blister. El blister o esta es lo mismo. Ah, ok. Pero pues ya sé, pues ya, lo abres y ya no sirve. No, pues no. Entonces todavía se lleva mucho la de bolsita, porque la ocupan, hasta para meter unas toallitas, ahí se puede servir. Ándale, exactamente. Mira, en colores también. Hoy se me va a decir que va a ir a la playa, porque si está haciendo frío, pues no. Pero en la playita se hace calor, ¿sí? Ay. Yo siento que está así en todos lados. En todos lados. Bueno, mira, esos son los colores, ¿vale? Ok. Esa es la, 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 este, la Liga Lattes y es princesa. También.